En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Maestro de la fe, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús partió hacia Galilea Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien Porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea Fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo Jesús le dijo Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen El funcionario le respondió Señor, baja antes que mi hijo se muera Vuelve a tu casa Tu hijo vive Le dijo Jesús El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor Ayer, a la una de la tarde, se le fue la fiebre Le respondieron El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho Tu hijo vive Y entonces creyó él y toda su familia Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea La fe tiene que hacerse visible La fe brota, ante todo, de la confianza que ponemos en la palabra que Jesús nos ha revelado Como en este caso, la que recibe este padre cuando Jesús lo calma y le dice Tu hijo vive La fe es la confianza en lo que no tenemos certeza Él solo ya de camino a su casa se enteró que su hijo había mejorado el día anterior a eso de la una de la tarde Creer en la palabra Jesús es lo primero, evidente Pero lo segundo es ponerse en camino Es decir, es volver a testimoniar la fe Porque cuando una persona ha tenido un encuentro tan profundo con Cristo Genera un testimonio tan gozoso, tan creíble, tan convincente Que atrae a la fe a otros Y por eso en este relato se nos dice que al final no solo él creyó sino toda su familia Ojalá fuéramos más explícitos en este testimonio de fe Ojalá fuera más atractiva la forma, los métodos que tenemos a la hora de catequizar Para que no solo sea doctrina sino sea evidente que el que transmite esa enseñanza Es el primero que la cree y que la goza Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que al comienzo de esta semana Por la intensación del Santo Dacís Les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo